La idea de este festival y un poco también para ser los partidos de todas las personas que trabajan en el sentido de hacer empanada. Y bueno, el intendente tuvo la idea de hacer el primer festival de empanada. El primer premio va a ser 20.000 pesos, pero va a haber distintos premios como amasadoras y otros tipos de premios para cada categoría y bueno, para incentivar un poquito más y ayudarlos, ¿no es cierto?, en las tareas que se realizan ellos todos los fines de semana. Hay familias que se dedican a este tipo de hacer empanada, ¿no es cierto?, y bueno, ya la gente para darle un poquito más de importancia, ¿no es cierto?, a la tarea que se realizan, ¿no es cierto?, y va a haber artistas locales, las valijas van a estar presentes también, también así grupos musicales y va a estar muy lindo, así que también quiero aprovechar la oportunidad, ¿no es cierto?, para la gran, que nos da una gran mano el señor gobernador Sergio Casas y bueno, y también el intendente que está apoyando todo este tipo de actividad. Gracias.